asunto del diálogo el diálogo que se inicia hoy en méxico entre un sector del gobierno sector del oficialismo y un sector de la oposición yo creo que es importante que empecemos por allí empecemos determinando y ubicando con precisión quiénes se están sentando si usted fue un ciudadano mexicano o una persona de cualquier parte del planeta recordemos que solamente para nosotros los venezolanos nuestro conflicto es el ombligo del mundo nosotros tenemos esa mala costumbre de creer que las cosas que están pasando acá son de conocimiento universal que por el mundo le hace un seguimiento apasionado a lo que está ocurriendo acá y que nuestras cosas le interesan casi tanto como a nosotros mismos que resulta que no es así la crisis venezolana es una crisis ya demasiado larga es una crisis que se ha encapsulado como dice susana rafali y que de alguna forma está dejando de ser no solamente está dejando de ser prioridad en las agendas informativas sino que está pasando el desván lamentablemente es así de hecho eso es lo que explica por ejemplo vamos a hablar de las cosas que son constantes y sonantes hablemos de dinero siendo la crisis migratoria venezolana la segunda más grande del planeta sin embargo es la que menos financiamiento recibe para atender a la gente eso no es una opinión eso es un hecho y ese hecho contable que a su vez consecuencia de un hecho político y de opinión porque hay tan poca ayuda para la crisis migratoria venezolana bueno porque no es noticia ya entonces repito en ese marco de esa situación uno se puede preguntar si en el planeta hay claridad sobre quiénes están sentándose hoy en méxico y te dirán el gobierno y la oposición el chavismo y resulta que cualquier habitante de cualquier otro país no tiene por qué saber que en el oficialismo no hay exactamente una unidad monolítica sino que por lo contrario hay diversas corrientes que en sus enfrentamientos son capaces de llegar a la manipulación a la extorsión y a la violencia como se acaba de mostrar en las primarias internas del presupuesto y tampoco lanzando incurias ni avanzando especulaciones son hechos son hechos en esa delegación que está en méxico la dirección oficial es digamos que corta sea verbal está básicamente el presidente del parlamento electo en diciembre de 2020 el señor jorge rodríguez está héctor rodríguez gobernador de miranda ambos de conocida filiación madurista por así decirlo y está por si hiciera falta subrayar ese carácter el hijo de maduro que te puedo decir nicolás y no pues no está un representante destacado al menos visible al menos de la corriente que libera diocado cabello no se encuentra ningún representante claro de lo que pudiéramos llamar el partido militar no hay ninguna persona que sea claro representante por ejemplo de la de mi padrino y todos sabemos hasta qué punto depende el gobierno precisamente del partido militar bueno esa es la delegación oficialista la delegación del sector oposición del sector opositor que está allí es también corta no porque tenga un escaso número de miembros son siete personas al oficialismo lo representan tres personas y a ese grupo opositor lo representan siete esas siete personas están todas encuadradas 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 en lo que es el llamado el 4 el grupo de organizaciones y de individuos que apoyaron al dirigente juan guaidó en su presentación como presidente interino etcétera etcétera es de significar como no hay representantes en esa delegación en primer lugar de la mujer venezolana siete siete caballeros no hay bueno perdón sí hay una estaba acordado que maniela bagallanes se integrara a esa a esa delegación en plan absolutamente minoritario y representantes de fuerzas sociales nada que ver entonces eso es lo que está allí los representantes un sector de la oposición y un sector del gobierno que eso descalifica ese encuentro no en lo absoluto lo califica que es otra cosa eso quiere decir que las cosas que allí se acuerden si es que se acuerda algo debe salir a ser refrendado por los otros sectores del oficialismo y por los otros sectores de la oposición para poder salir a buscar también el consenso de la sociedad en torno a eso y yo les voy a decir algo yo deseo fervientemente que así ocurra yo deseo fervientemente que lo logren yo le deseo el mayor de los éxitos a esa reunión que se instala hoy y que pudiera determinar algo muy importante para los venezolanos en primer lugar el retorno a la política si el retorno a la política hay gente que piensa que nosotros estamos excesivamente politizado que todo en venezuela tiene que ver con la política yo lamento no coincidir en ese caso nosotros no estamos excesivamente politizado nosotros estamos tremendamente partizados sectarizados sectarizados grupalizados pero politizados no no porque aquí los actores partidistas no hacen política hacen otras cosas el gobierno no hace política el gobierno hace bullying que es otra cosa muy distinta bueno y hace mala gestión y hace corrupción y hace saqueo y hace muchas cosas pero política no porque la política es el arte de estructurar consensos en función de un planteamiento una estrategia una doctrina una propuesta y el gobierno no hace eso el gobierno impone cosas en función de los intereses de los grupos que le son a Pires y a quien no está de acuerdo con eso lo persigue lo reprime o por lo menos lo descalifica por eso digo el gobierno no hace política hace bullying y los sectores de la oposición o por lo menos ese sector que está sentado es por aquí me dice Willy Quintero no hace política hace dictadura ojo con eso las dictaduras hacen política también hace política dictatorial pero ni siquiera ese es el caso del régimen venezolano la oposición o ese sector opositor que está allí renunció desafortunadamente no solamente a los instrumentos de la política sino a la racionalidad de la política hace tiempo se renunció al voto que es un instrumento fundamental de la política se renunció al trabajo de base que es otro de los instrumentos fundamentales de la política y concretamente la política democrática se renunció a la organización de la gente porque se creyó que la movilización de la gente era producto de la magia de la mercadotecnia de la publicidad aquí llegó un momento en que las marchas no se organizaban sino que se convocaban como que simáticamente se fueran a producir y el resultado fue el que hemos visto pues movilizaciones realmente faméricas esa es la situación entonces tenemos repito en México sentados no algo no al oficialismo y a la oposición sino un sector del oficialismo por cierto importante ¿no? Maduro acaba de obtener una victoria clara en las elecciones pero en esas cosas que ocurrió al interior del PSU una victoria evidente Maduro reforzó su hegemonía por un lado así que que sea el madurismo lo que está presente allí es importante y el hecho de que sea también la representación del G4 lo que está sentado allí es también producto de una situación muy clara ¿no? ¿qué es lo que el gobierno necesita? ¿por qué el gobierno no se sienta en una mesa de negociación? ah porque de repente le dio un ataque de buenismo y dijeron no vale es concomitante al ejercicio de la democracia el diálogo etcétera etcétera no 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 es un problema de necesidades el régimen está en estado de necesidad frente al tema de las sanciones frente al tema del reconocimiento a su institucionalidad frente al tema de ponerle la mano a los activos y a ciertas empresas de propiedad venezolana en el exterior el gobierno le interesa eso y quien puede o quien puede y debe negociar eso es con Estados Unidos y el G4 es el grupo de la política venezolana que estuvo hasta hace nada ¿no? siguiendo las directrices de la administración Trump es decir estableciendo un nexo prácticamente umbilical un bordón umbilical con la administración norteamericana por eso es que tiene sentido ¿no? repito ese otro grupo ha insertado finalmente para quienes están diciendo pero qué horror cómo puede ser este ahí está más que el G4 ¿por qué no están los otros factores de oposición? señores entiendan lo siguiente el gobierno invirtió el régimen de maduro invirtió mucho tiempo mucha energía mucha inteligencia política y policial y mucho dinero para dividir a la oposición venezolana entonces ¿ustedes creen que el gobierno ahora la va a unir? y va a decir mira, yo voy a organizar esta mesa para que todos se sientan acá la alianza democrática el G4 María Corina el de más allá ¿ustedes creen? no, no, no lo va a hacer el gobierno tiene esa estrategia de divide y vencerás ¿no? y ha trabajado para eso no sé este diseño este diseño de fraccionar a la oposición por eso es que Jorge Rodríguez lo dice y lo dice con aquella sonrisota que lo caracteriza las oposiciones claro ese es el diseño estratégico que al gobierno le interesa el gobierno se sabe que es un gobierno de minorías y la única manera de conservar el poder siendo un gobierno de minorías es dividiendo a la mayoría fraccionando a la mayoría y hasta ahora lo han logrado lo que si no tiene sentido lo que si no tiene mucha lógica es que el G4 contribuya a esa a esa operación y el G4 a decir no, ya va ¿ustedes quieren que se preocupe con la oposición? bueno, vamos a integrar el bloque opositor y utilizar como oportunidad esta convocatoria para empezar el proceso de reestructuración de recomposición de reconstrucción de la unidad opositora eso es lo que ha debido hacer el G4 o lo que ha podido hacer el G4 si tuviesen eso pues digamos grandeza en lugar de ello el G4 coincide con la estrategia del oficialismo de resolver a la oposición al detalle un grupito en la visita que se reúne en la cancillería este otro grupo que se reúne en México otro grupo de más allá que ni se sabe donde se reúne esa es la estrategia del gobierno y cada uno de ellos cree me la estoy comiendo porque soy yo el interlocutor no se dan cuenta que repito están siendo rebanados para resolverlos al detalle esas son las realidades hasta este momento pero repito eso no descalifica ese encuentro lo califica que es otra cosa yo le deseo el mayor de los éxitos a esa reunión en el segmento que viene vamos a ver qué significa éxito ¿eh?